Capítulo 1 ¿Qué pasa? ¡y gracias! DOS Vaya, vaya, vaya forma de empezar el vlog ¿Qué crees que fue lo que hizo que nos mamaran a la verga robar el Dildo de la reina? ¿Que voláramos su choza de micrán? ¿La pelea en el RAR? Idiota Lo que haya sido, ha sido una mierda Esta vez la cagaste verte gordo maricón No creo que nos vuelvan a dar falta Nooo ¡Me voy a la mierda! ¡He vuelto! Hay dos cosas que solucionan todos los problemas DINERO Y DAISAN NO BAFUDAN BACOS Y ORAZÓN TENGO UNA DEDECTION NRAAA NERO Y EXPLOSIS OOOOOOO TENGO UNA IDEA Skinner With his crazy explanations The superintendent's gonna need his medication When you hear Skinner's lame exaggerations There'll be trouble in town tonight SIIIMOR No puedo esperar a ver las tetas de la reina Cuando vea exactamente quien la bricoló Nooo Ahora repasemos el plan dos veces más Para 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 que no la cambies SES Caga Muy bien Primero Encendemos la merca OOOOOOO Luego nos ponemos nuestros disfraces discretos SOS Usando cucharas comunes Se hace un túnel que cruce la ciudad Y llevamos nuestro brillante casa Hasta la casa de la casa OOOOOO Ya me piña OOOOOOO 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 Rollin' around at the speed of town LoOOOOOO OOOOOOO El LOL No tiene sentido Así que OOOOOOO Mecha Discretos Garrito Discretos Puerta principal Discretos Revelación Discretos Tomamos el oro Discretos Y N OOOOOOO wurden arón an an arón a a arón e era em m ¡Suscríbete!